Te presentamos Reward Calculator, una práctica herramienta que te permite calcular las recompensas potenciales en el producto clave de última, DeFiU, en función del tamaño de tu presupuesto. Para obtener recompensas periódicas con DeFiU, necesitas una licencia y un contrato split, y la calculadora de recompensas Reward Calculator te ayudará a elegirlos. Puedes utilizar la calculadora tú mismo o puedes dar el enlace a ella a alguien que conozcas y que todavía no sea usuario de DeFiU para demostrar las capacidades del producto. En este tutorial te mostraremos cómo utilizar Reward Calculator. La calculadora está disponible en la página web de Ultima Business en la sección de Promo Materials. Para compartir el enlace a la calculadora con otras personas, debes marcar la casilla I Allow Sharing My Contract Information. Después podrás copiar el enlace a la calculadora. La calculadora ayuda a realizar las proyecciones para el Pool VIP y el Pool Community. Puedes seleccionar el pool adecuado en la esquina superior derecha de la pantalla. Empecemos a familiarizarnos con la calculadora para el Pool Community. Ten en cuenta que hay dos formas de calcular. Introducir tu presupuesto estimado y la calculadora te va a sugerir las mejores opciones de licencia y contrato split en función de tu presupuesto y calcularán la recompensa potencial. O puedes seleccionar las distintas opciones de licencia y contrato y obtener un cálculo de las recompensas y el presupuesto para obtenerlas. En primer lugar, seguiremos el primer camino y especificaremos el importe del presupuesto en euros en la columna JAR Budget. Ten en cuenta que si hay una promoción en curso en ese momento, la calculadora te dará la respuesta teniendo en cuenta la oferta promocional. Supongamos que tu presupuesto es de 220 euros. La calculadora proporcionará al instante la siguiente información. Licencias elegibles, License, el límite, Limit y el número, Amount, el número de licencias. El límite de la licencia define el número máximo de tokens, Unity Split, que están disponibles bajo la licencia. Mientras más alto sea el valor de la licencia, mayor será el límite. Contrato split adecuado, Contract Package, y el número de contratos disponibles, Amount. El precio total por split, One Unity Split Price, y la cantidad total en euros que necesitas para empezar con DeFi EU. Total. Abajo, en el recuadro verde, verás las recompensas esperadas por día, mes y año. Day, Monthly, Yearly. Para el periodo de halving actual en última, así como el equivalente en USDT. Por defecto, el valor se calcula utilizando la tasa última actual. Pero también puedes hacer cálculos adicionales cambiando la tasa de token en la columna End Rate. Valores actuales de halving. El número de tokens que entran en el mercado al día, Daily Amount. Cuántos días faltan para el próximo halving, Days Before Halving. Y el importe de la recompensa diaria tras el próximo halving, Next Daily Amount. Indicadores actuales de la red. Número de Unity Split en la red. Unity Split Supply. Recompensa por split. Reward per Unity Split. Precio de última, Última Price. También puedes especificar la tasa de última para el cálculo, End Rate. Todos los valores también se duplican en la pantalla del smartphone a la derecha. Hemos demostrado cómo funciona la calculadora si has especificado tu presupuesto. Si quieres calcular lo que podrás hacer con distintas licencias, selecciona las opciones de licencia en la columna License y la calculadora te dará un resultado basado en la licencia seleccionada. También puedes especificar el tipo de contrato que quieres establecer y la calculadora te dará un presupuesto y te sugerirá la mejor licencia. Y la columna Your Budget te mostrará el presupuesto que necesitas para adquirir los productos. Ten en cuenta que si aumentas el número de contratos, el tipo de licencia cambiará. También puedes seleccionar una licencia en la parte inferior de la pantalla. Una vez seleccionada la licencia y el contrato en los campos inferiores, podrás ver el cálculo de la recompensa, así como el rendimiento actual de la red. El funcionamiento de la calculadora de recompensas del Pool VIP es similar al proceso descrito anteriormente. En la parte inferior de la pantalla de la calculadora se encuentran tus datos de contacto, así como un enlace para registrarse utilizando tu enlace de referencia. Así concluimos la presentación de Reward Calculator. Si tienes preguntas, siempre puedes enviarlas a nuestro servicio de atención al cliente. Estamos seguros de que la calculadora se convertirá en una herramienta útil en tu trabajo. Te deseamos éxito en tu trabajo y grandes beneficios.